En compañía de sus cuatro abogados, Moria Kazán llegó a las 9 de la mañana de este domingo en la Fiscalía Sede de Luque. No me dejan pasar, chico. Ingresó al despacho de la Fiscalía Celeste Campos Ross. Durante dos horas dio su versión de la desaparición de las lujosas joyas. Al término, sus abogados informaron que el Ministerio Público la dejó en libertad. Yo le hago entrega acá a ustedes la declaración indagatoria de ellas para que ustedes tengan... ¿En qué se resuelve la libertad de Moria? Y ella fue llamada a declarar, fue demorada simplemente para su declaración. Así que cumplió con la declaración y está... ¿Ella se va a Argentina hoy? Y seguramente, ¿verdad? Ella tiene cosas también acá. ¿Dónde va ahora ella? ¿Dónde va ahora ella? No sabría decirle, ¿verdad? En este momento. Vamos a salir y vamos a conversar nosotros que... ¿Se llegó a un acuerdo? No, no, ningún acuerdo. Moria no reconoce que haya desaparecido por su cuenta la joya. Por supuesto que no, por supuesto que no. Moria anunció una posible acción judicial contra Armando Benítez, el dueño de las joyas, porque supuestamente intentó dañar su imagen con la denuncia por apropiación. Lean la declaración que es muy extensa y está todo muy bien y la gente me dio la libertad. ¿Vos querés denunciar a la joyería? ¿Eso lo verán mis abogados? ¿Vos querés ir a Argentina hoy, Moria? No sé, mi amor. No sé, no sé. Moria, ¿vos querés ir a la venta? Yo tengo que trabajar mañana. La vedeta argentina contó que el afamado conductor Marcelo Tinelli se contactó con ella para apoyarla y aclaró cómo habría comenzado esta denuncia en su contra. Terminé de trabajar, puse mis joyas en unas cajas y cuando empezó a entrar gente las joyas desaparecieron. ¿Quiénes más estaban en el caberino? Hay 100 personas. Estaba todo el mundo que me vino a saludar. ¿Hablarse con Marcelo Tinelli? Sí, hablé con el chato. ¿Qué le hicieron? Están todos a mi disposición, que me quieren y que no pueden creer en este mamarracho. Moria, al recuperar su libertad, fue de nuevo a la comisaría 17, donde pasó la noche del sábado a gestionar su salida y tras ello fue a descansar en casa de la modelo Larisa Riquelme para volver a Argentina.